El rugby comenzó el 18 del mes pasado. Estamos teniendo actividades los martes y los jueves para los infantiles de 6 a 7 y media y con mayores de 20 a 21 a 30. Arrancamos con los peores climas y sin embargo siempre se siguió sumando gente. Nos han tocado días pesados, fríos, húmedos y sin embargo los chicos siguen viniendo así que nos da la pauta de que el deporte gusta. Nos da la pauta de que tenemos que seguir y gracias a Dios tenemos el apoyo de la municipalidad, del secretario de deporte, entonces ellos siempre están a un pasito atrás nuestro empujándonos para que esto dé resultado. Y bueno, te decía recién lo del tema de las camisetas. Se vienen camisetas, aparte de eso, no sé si tenés la intención de hacer público si hay algún beneficio o algo para justamente colaborar al respecto. Sí, nosotros ahora nos planteamos objetivos. El primer objetivo que tenemos nosotros ahora es obviamente tener las camisetas propias para darle a los chicos un poquito de identidad del club y de la ciudad obviamente. Y por supuesto del deporte. Entonces vamos a realizar algún que otro beneficio que tenemos que consensuar con los padres primero para que ellos me avalen para salir a vender torta frita o algún beneficio que nos permita que la camiseta que sale tal monto salga mucho más barata y todos los chicos puedan tener su camiseta. Exactamente. Y con respecto, bueno, imagino recién comenzada la disciplina, más que nada están aprendiendo todo lo que es reglas, cómo se juega este deporte, que no es un deporte muy popular, de hecho se está implementando ahora por primera vez aquí en la ciudad, pero ¿está la intención de una vez que más o menos le agarren la mano a los chicos y se sume más gente competir? Nosotros tenemos una categoría, más o menos está, es una M11, todos los chicos tienen 11 años gracias a Dios y con el progreso que tienen estos chicos yo ya los tengo para parar adentro de una cancha. Han aprendido todo lo que, todo con juegos obviamente, no muy estricto el deporte y hoy los chicos gracias a Dios se pueden parar adentro de una cancha y van a poder defender una camiseta dentro de mes y medio o dos cuando empecemos con las competencias. Y la cuestión física, sabemos que en el rugby no es un detalle menor, pero bueno, son chicos todavía. Y son infantiles, ellos no juegan 40 minutos, ellos tienen dos tiempos de 10 y bueno, de a poquito arrancan. Es muy diferente este deporte a otros deportes, porque acá es otro cansancio físico, es aguantar una presión, es aguantar un pique, es aguantar una fuerza, entonces tiene otro desgaste. Pero de a poquito, son chicos. Los grandes también hoy están corriendo y todavía no pueden sufrir lo que realmente se sufre dentro de una cancha, dos tiempos de 40. Y en el caso de con el tiempo empezar a competir, hay que mirar para qué lado, para Rafaela, para el norte, para la Cerecina, para dónde hay rugby que se pueda unir San Cristóbal. En infantiles, gracias a Dios, yo tengo muy buena relación, me ha quedado, de la gente de Sunchal, de la gente del CRAR, de la gente de San Vicente. Puedo tener algún contacto con gente de Santa Fe, del club donde yo jugaba antes. Entonces, una vez que los chicos ya estén inscripto, tengan su propia camiseta, y empecemos a plantearnos objetivos, la gente de Sunchal es, pero nos reciba con abrazos abiertos.